¿Qué es la economía de las colonias de vacaciones? Las temperaturas que estamos teniendo actualmente y fundamentalmente en las recomendaciones que tienen que ver tanto para los dos grupos más vulnerables, que son los chicos más chiquitos y los ancianos. ¿Qué es la economía de las colonias de vacaciones? Entonces hay que tratar de hidratarse, no de exponerse a altas temperaturas, recomendar siempre la lactancia materna, la continuidad en aquellos casos que esté, y sobre todo ante cualquier síntoma sospecha, consultar ante el efector de salud más cercano. Eso es importante, después tiene que ver todo aquello que tenga que ver con la alimentación. No se recomienda, digamos, alimentos que sean altamente calóricos, tratar dentro de las posibilidades que tienen las familias de incorporar más frutas y verduras, aquellas frutas y verduras que aporten también líquido. Desaconsejar la actividad física, digamos, intensa y tratar de evitar estar expuesto al calor o a la actividad en los horarios, digamos, donde las temperaturas son más altas. Hoy en día no es ponerse al sol entre las 10 y las 5 de la tarde, es la recomendación. Cada vez los protectores para la piel tienen un filtro más alto, digamos, hoy es recomendable tener que tenga 30, 40 o más de filtro solar. Todo esto va de la mano, digamos, de lo que puede producir en la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos y por ahí no le prestamos mucha atención. Y bueno, las lesiones que pueden presentar por irradiación solar puede llevar desde alguna lesión leve hasta predisponer al cáncer de piel. La exposición de mucho tiempo en el agua y el sol hace que la piel, digamos, de alguna manera su efecto que tiene de barrera se vea vulnerado y entonces predispone a tener algunas lesiones, que pueden ser lesiones por quemaduras de sol, predispone a las infecciones, en general a la exposición del agua y en comunidades puede haber predisposición a lo que nosotros llamamos micosis, que son los famosos honguitos que pueden aparecer entre los dedos, que generalmente empieza con ardor, enrojecimiento, que son lesiones totalmente sencillas, que tienen una curación absoluta y que una vez solucionado ese tema pueden retomar las actividades habituales. Y otra de las recomendaciones que también estamos viendo tiene que ver con el tema de los oídos. En general por ahí se ha popularizado que cuando duelen los oídos o hay alguna molestia, vamos, compramos, le ponemos unas gotitas o tratamos de limpiar con algún hisopo, meternos alguna cosa y en realidad eso generalmente empeora la situación. Entonces ante cualquier síntoma, aunque nos parezca, digamos, que sea banal, lo que uno recomienda y ante la exposición que sabemos ante el sol o el agua, es la consulta médica para ver si necesita algún tratamiento específico y sobre todo para ver cuándo puede retomar la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!